Hay dos maneras de vivir su vida. Por defecto, o por diseño. Si vive su vida por defecto, significa que simplemente se deja llevar y acepta pasivamente lo que la vida le entrega. Eso no necesariamente significa que le vaya a gustar lo que la vida le entrega. Significa que aparte de quejarse, usted no hizo nada al respecto para cambiar esa situación. Pero tarde o temprano lo tendrá que evaluar y toparse con dicha realidad. Los días se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses. Los meses se convierten en años. Y de pronto, usted puede que se encuentre en un lugar al cual no tenía ninguna intención de llegar. Entonces, en ese momento lo que empeora tal situación, es el sentimiento de arrepentimiento por no haber tomado el control de sus circunstancias cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. La mejor alternativa, es vivir su vida por diseño. Esto significa tomar el control, y decidir lograr tus metas. Acompáñanos hasta el final de este video donde te revelamos, 7 estrategias del padre rico para hacerse rico en este 2018. Cómo puede crear su fortuna en un año lleno de nuevas oportunidades. Empecemos. Vivir su vida por diseño, significa hacer planes y tomar medidas para llegar a sus objetivos. Se trata de dejar atrás los hábitos que no se alinean con sus metas, y reemplazarlos con rutinas que brindan recompensas. Y cuando se trata de maximizar su flujo de efectivo para hacerse rico, implica seguir las estrategias que los ricos utilizan. Ahora, independientemente de que haya estado viviendo su vida por defecto o por diseño, el pasado es el pasado. Usted tiene una oportunidad de hacer una elección ahora mismo, en cuanto a cuál forma regirá su vida. En estas 7 estrategias del padre rico para hacerse rico en este 2018, aprenderá las estrategias clave que le ayudarán a diseñar el futuro financiero que desea, y a tener el mayor impacto sobre sus resultados netos. Estrategia 1. Tenga cuidado con sentirse demasiado privilegiado. Comencemos con una verdad brutal. El mundo no le debe nada. El mundo no le debe nada. Estar haciendo ellos mismos para maximizar su flujo de efectivo. Por otra parte, al no caer en la trampa de sentirse demasiado privilegiado, pueden suceder dos cosas. Primero, cuando acepta que nadie va a cuidar de usted financieramente, usted se sentirá más motivado para hacer algo al respecto. En otras palabras, usted asume la responsabilidad de su futuro financiero. En segundo lugar, usted aprende que aunque el dinero se puede perder, las habilidades y la educación adquiridas por ser financieramente responsable, siempre permanecerán en pie. Muchos de los empresarios e inversionistas más ricos del mundo, han perdido cantidades asombrosas de dinero a lo largo de los años. Sin embargo, sus pérdidas les han enseñado bien. Si hubieran esperado a que el mundo cuidara de ellos, no habrían obtenido dicha experiencia o riqueza. Cuanto más antes acepte que sus finanzas son su propio problema, más pronto podrá estar preparado para mejorarlas. Estrategia 2. Conozca hacia dónde fluye su efectivo. Robert Kiyosaki, lo denomina como el patrón del flujo de efectivo. Y se base exactamente en cómo sus flujos de efectivo determinan si usted será parte de los pobres, la clase media, o los ricos. Como se puede ver en la imagen, el patrón del flujo de efectivo de los pobres es bastante sencillo. Los flujos de ingresos entran y se utilizan casi por completo para pagar los gastos. Tenga en cuenta que ninguna cantidad de dinero se define aquí, ya que todos los ingresos se destinan a pagar los gastos. En ese sentido, una persona que gana 3 mil dólares al año, no es diferente de una que gana 5 mil dólares al año. Es el patrón que hace la diferencia, no la cantidad. A continuación, el patrón del flujo de efectivo de la clase media se aproxima al de los pobres, pero con una diferencia principal. La clase media tiene algo sobrante una vez que pagan sus gastos, desafortunadamente, utilizan lo que les queda para comprar pasivos. Por consiguiente, se puede ver rápidamente que si continúa con este modelo, pasará del patrón del flujo de efectivo de la clase media, al de una persona pobre. Como puede ver en la imagen, los ricos han desarrollado el hábito de usar sus ingresos para adquirir nuevos activos. Y esos activos a su vez, proporcionan más ingresos. Pero al igual que el patrón del flujo de efectivo de los pobres, ninguna cantidad de ingresos se indica aquí. Esto significa que independientemente de la cantidad de dinero que gane, Usted puede comenzar a comprar activos que generen un flujo de efectivo positivo, y empezar a construir el patrón de flujo de efectivo de los ricos. Estrategia 3. Decida su estrategia de inversión. Cuando se trata de su estilo global de inversión, usted puede optar por ser un participante activo, o uno pasivo. Ser un inversionista pasivo, es justo como suena. Se caracteriza por personas que entregan su dinero a asesores financieros, y ponen una confianza ciega en los consejos que reciben de estos. Estas personas piensan que no tienen tiempo para explorar más opciones, y adoptan el enfoque de que la ignorancia, es felicidad. Por otro lado, la adopción de un enfoque de inversión activa, se caracteriza por tomar la iniciativa en la construcción de su cartera de inversiones. Crean un equipo y se educan de manera constante. Ser un inversionista activo, no significa que usted deba hacerlo todo solo. Significa que usted debe tener el control. En otras palabras, aunque utilice la experiencia y las habilidades de las personas en su equipo, usted asume la responsabilidad de dirigir el barco. Estrategia 4. Convertirse en alguien que resuelve los problemas. Si desea maximizar su flujo de efectivo, debe convertirse en un solucionador de problemas. Robert Kiyosaki, suele comentar a menudo sobre cómo los pobres y la clase media, son propensos a utilizar frases como No puedo pagar eso. Eso nunca funcionará. Eso no se puede hacer aquí, entre muchas otras. Todas estas frases, admiten la derrota incluso antes de que la batalla comience. La razón por la que los ricos son ricos, es porque en lugar de hacer afirmaciones que no poseen ninguna esperanza, formulan preguntas que cambian sus mentes al modo de solución de problemas. Hacen preguntas como ¿Cómo puedo pagar eso? ¿Qué no he intentado todavía? ¿A quién conozco que haya hecho esto antes? Estrategia 5. Invertir en las relaciones. Nunca olvide que usted es el promedio de las personas con quienes pasa la mayoría del tiempo, y que la inversión, es un deporte de equipo. Por alguna razón, mucha gente cree que enriquecerse es una aventura en solitario. Como resultado, se encuentran en una situación de desventaja significativa. Si desea convertirse en rico, necesita crear y establecer las relaciones correctas. Esto, no significa hacer crecer su lista de contactos de Facebook, o otras redes sociales. Significa crear relaciones recíprocas con los individuos que hacen o han hecho, lo que usted desea hacer en su vida. Tenga en cuenta que las relaciones que vale la pena tener, no son desechables. No se puede ver a otra gente en términos de lo que pueden hacer por usted. Debe ver lo que usted puede hacer por ellos. Tómese el tiempo para identificar qué puede brindar, y bríndelo libremente. Se sorprenderá de lo que recibe a cambio. Estrategia 6. Equilibre el conocimiento teórico con la astucia. Usted sabe más de lo que se acredita. Con mucha frecuencia, las personas con temor de cometer un error, tratan de aprender todo lo que pueden acerca de un tema antes de poner en práctica lo que han aprendido. Desafortunadamente, no reconocen que no pueden saberlo todo, y lo que están haciendo realmente, es posponer su verdadera educación. El conocimiento teórico, proviene de las clases, los seminarios, videos, y por supuesto, de los libros. La astucia, proviene de poner en práctica lo aprendido. Estrategia 7. Mantener las emociones bajo control. Cuando se trata de invertir, dos de las emociones más dominantes en el juego, son la codicia y el miedo. Cuando la emoción aumenta, la inteligencia disminuye. Y si deja que alguna de estas emociones influya en sus decisiones, no tomará una decisión con fundamentos, y puede terminar trabado en un mal acuerdo. Entonces, ¿cómo mantener las emociones bajo control? Es simple, deje que los números guíen su proceso decisivo. Cuando evalúe una inversión, estudie los aspectos financieros, en lugar de admirar los enchapados de granito y la hermosa vista del lugar. Analice las cifras, y determine el peor escenario, el mejor escenario, y el escenario más probable. Si usted puede vivir con los tres escenarios, entonces habrá encontrado una inversión digna de su tiempo y dinero. Si el peor escenario le mantiene despierto durante la noche, entonces habrá evitado un error costoso. Demasiadas personas piensan que llegar a ser rico, se trata de hacer cambios radicales. Pero la realidad es mucho más simple. Se trata de dar el primer paso, y hacer las cosas correctas de manera sistemática en el transcurso del tiempo. Pero al igual que si nunca plantó una semilla, nunca obtendrá su fruto. Jamás podrá maximizar su flujo de efectivo, sin seguir las siete estrategias del padre rico para hacerse rico en este 2018, descritas anteriormente. Entonces, ahora el reto depende de usted. ¿Podrá maximizar su flujo de efectivo? Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!